Conocida por su trabajo en televisión y también en cine, donde ha compartido roles con otros famosos. Estamos hablando de Juana Acosta, ganadora de seis premios y nominada a otros seis, incluido un Goya. Me encanta cómo está puesta. A ella dedicamos los domingos de abril a las 9 de la noche un ciclo de películas que arranca con el estreno de Las consecuencias. Un inquietante suspenso que no te dejará mover del asiento. En El Inconveniente interpreta a una alta ejecutiva con muy poco corazón. ¿Y tú quién coño eres? De seguro es el porvenir. Llegaron de noche, basada en hechos reales. Es el ejército. Es una película que habla sobre la pérdida, sobre la desaparición, sobre la culpa. Su versatilidad se confirma en Ola de Crímenes. La abogada de Vanessa. ¿Está registrando mi casa? Bueno, sí, un poquito, la verdad. No te lo puedes perder. Soy Juana Acosta y quiero mandar un saludo muy especial a Viendo Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!